Para participar como candidato a la rectoría de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, quien fuera secretario de Educación, presentó su renuncia al cargo, dio a conocer el gobernador Adán Augusto López Hernández. Entrevistado en el programa telereportaje de la XEBT, el mandatario estatal informó que el exsecretario de Educación forma parte de la terna para dirigir los destinos de la máxima casa de estudios. Me comentó Guillermo que tenía la intención de participar en el proceso de selección de rector, que ese día se definiría la terna y que por tal motivo presentaba su renuncia a la Secretaría de Educación. Entiendo que se celebró anoche el Consejo Universitario, que hay una terna, que él forma parte de esa terna y que la Junta de Gobierno, a más tarde del 22 o 23 de enero, pues debe decidir sobre de quién sea el rector. Pero sí confirmo que Guillermo Narváez presentó ayer, me presentó ayer su renuncia. Ya la presentó. Al cargo de secretario de Educación. Pues a partir de ya, de ayer mismo. Así también comentó que en próximos días se dará a conocer a la persona que ocupará el cargo de secretario de Educación, en tanto, está encargado del despacho el subsecretario de Educación Media y Superior, Fernando Calzada Falcón. Hoy Guillermo ya no es secretario de Educación. Yo estoy analizando perfiles, seguramente mañana o el viernes, o a más tardar el lunes de la semana próxima, daremos a conocer el nombre del nuevo secretario de Educación. Pues quien opera, normalmente no ha habido un nombramiento formal como encargado del despacho, pues es el subsecretario Fernando Calzada. Indicó que la renuncia de Narváez Osorio no detiene las actividades en la Secretaría de Educación. Además, dijo que los perfiles que se buscarán para ocupar el cargo serán maestras o maestros no políticos. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.